Pues como iba diciéndole, aquí estoy bajando en el camión de concreto que pues ahora son las... va amaneciendo como pueden ver yo empecé a las 3 y media de la mañana lo primero que hice fue, bueno, ahora que llegué porque ya hice un sitio de construcción que fuimos a aspirar cemento lo único que les puedo decir es que es un trabajo bueno, pagar bueno y todo pero las amanecidas es el problema es lo único, las amanecidas, que están brutales 3 y media de la mañana a llevar cemento a un site de construcción ahora aquí estoy haciendo fila para meterme el molino ahí de ese concreto para llenar el tanque de nuevo este de cemento ok, pero anyway, los veo con esta pequeña vista aquí para el recuerdo así que esta es la compañía ok, hablamos ahorita porque tenemos que ir para la oficina y entregar papeles bye bye